Muy buenas a todos, compañeros, cámaras y bienvenidos una vez más a Bordenas 2 En este vídeo quiero hacer una guía de saltos de cohete remasterizada Esta guía va a estar orientada a la gente que ya sabe como va el juego un poco Sabe como funciona, ya que, bueno, el juego ya tiene bastante tiempo Y esto va a ir orientado más que nada a los que quieran tanto mejorar su técnica Como saber otros saltos de cohete que le pueden ser útiles Por ejemplo, saltos para meterse en el diggistrack Saltos para entrar de nuevo en algunos sitios o para atajar hasta algunos jefes Etcétera, etcétera Voy a andar un poco por encima de lo básico Ya que quiero repasar las cosas que traté hace 2-3 años cuando hice la guía de saltos de cohete Y una vez enseñe lo básico, pues iré a los saltos útiles que podéis usar Para meteros en el diggistrack sin tener que hacer todo el diggistrack o para eso, para atajar a estas jefes Saltos de cohete, fácil Me da un nivel bajo, escudo absorción Saltáis y disparáis ¿Yo cómo lo hago? Yo lo hago saltando y disparando a la vez Algunos esperan un segundito Otros lo hacen simultáneamente Yo mientras voy subiendo en el aire es cuando disparo Luego Técnicas que podéis usar para saltos de cohete Podéis usar el doble disparo Que es lo que uso yo más que nada para hacer los saltos normales Porque así lanzo dos misiles a la vez Y me impulso más alto y más rápido También podéis usar el pogo Que es lo que yo más uso para desplazarme Que es saltar y mientras vais bajando Lanzáis el cohete Esto lo que hace es que os quedéis siempre en el aire Si veis aquí Cuando lo hago al menos con un misil Me quedo durante unos segunditos en el aire Y puedo estar como flotando por encima del aire durante un tiempo Esto es lo que uso yo más que nada para desplazarme De forma rápida Salto Y cuando voy bajando voy lanzando misiles Para nunca llegar a tocar el suelo Si lo hacéis bien Y normalmente funciona mejor en En cuesta arriba Podéis moveros muy muy rápidamente Normalmente lo hago con el Ganserker Con otros personajes uso otros saltos Ahora enseñaré para desplazarme Pero aquí veis que con el Ganserker es La hostia de rápido A mí no es lo que a mí más me gusta Con otros personajes Voy a quitar la furia de Ganserker para enseñar lo mejor Con otros personajes recomiendo que hagáis el doble salto de cohete normal Corréis para hacer un doble salto de cohete Para desplazar un poco más rápido O podéis hacerlo mirando hacia atrás Para así desplazaros un poquito más rápido Y ir más lejos Lo que pasa es que Vais a tener que estar cambiando la cámara Y va a ser un poco lioso ¿Podéis hacer el poco con un personaje? En plan de con un Con un lanzamiento de solos Pues sí podéis Pero es mucho más complicado Y yo no lo suelo recomendar Lo hago para practicar Y aún así lo Lo suelo hacer mal Muchas veces Pero si queréis hacerlo Aquí veis que también Moved muchísimo más rápido Solo que el otro método es mucho más fiable Con la furia de Ganserker Podéis hacer lo mismo Podéis hacer un doble salto de cohete Para moveros hacia adelante Caer y volver a hacerlo O también podéis hacerlo para atrás O sea mirando para atrás Ya que os vais a mover muchísimo más rápido Pero el problema es este Que muchas veces no sabéis Ni siquiera dónde vais Si lo hacéis bien Podéis hacerlo muchísimo más rápido Mirando para atrás Que mirando para adelante Pero Ya depende de cómo conozcáis el mapa Y de lo que os fijáis de vosotros mismos Y de vuestra habilidad Ya por último Saltos de granada Y saltos de cohete combinados Esto es bastante sencillo Al menos el de solamente una granada Lanzáis una granada Esperáis 3 segundos Y saltáis junto con la granada Aquí lo habéis visto Me he esperado un poquito más Para que lo podáis ver bien Pero aún así Me he impulsado bastante Tienes que lanzar las granadas Voy a hacerlo con solamente Una mano Lanzar la granada Esperaos 3 segundos E impulsaros con el misil Y con la granada a la vez Si lo hacéis como lo estoy haciendo yo Ahora mismo Lanzándola hacia adelante Os impulsaréis En la dirección en la que vayáis Pero si lo hacéis estáticos Os impulsaréis hacia arriba Muy alto Aquí vemos que Esperamos 3 segunditos Y me impulso mucho más alto De lo que me impulsaría De forma normal Voy a hacerlo una última vez Con el ganzer Que para que veáis que Podéis impulsar muy muy alto Si hacéis esto Simplemente lanzáis Una granada Hacéis un salto Cuando eso Cuando quedan como 3 segundos Y cuanto mejor lo timeéis Cuanto mejor Cronoteis el El disparo con la granada Más alto os impulsaréis También podéis hacer Un doble salto de granada Pero este es muchísimo más complicado Tenéis que lanzar una granada Hacia arriba Esperar 5 segundos Y luego una granada Hacia abajo Y Pasados los 3 segundos De esta granada Pues saltar A ver 1 2 3 4 5 Vale El suelo no es muy Estable Así que voy a hacerlo En otro sitio Aquí en santuario Lo voy a poder enseñar Mucho mejor A ver 1 2 3 4 5 ¿Veis? En el aire En mitad del aire La segunda granada explota Y me ha impulsado un poco más alto De lo que debería Si lanzamos solo una Tenemos el impulso de una Y llegamos alto Pero no tan alto Como llegaríamos con las dos granadas El impulso se nota Si lo hacéis con Doble salto de granada Si se nota un montón Si lo hacéis muy bien Podéis impulsar muy muy alto Si lo hacéis bien Si lo hubiese hecho bien Podría haber llegado A ver si 1 2 3 4 5 Ahí estamos Ahí estaríamos Si lo hacéis perfecto Podríais impulsaros muy muy alto Y este Que acabo de hacer Va a ser el reto que os voy a poner Llegar hasta aquí Si llegáis hasta aquí con el ganser Con el doble salto de granada Sabéis que ya lo hacéis bien Os dejo mi twitter en la descripción Y si llegáis ahí arriba Podéis pasar un clip O una foto O lo que sea No vale usar cheat engine Y ya por último Lo que menos me gusta De los saltos de cohetes Que es Escalar Con cohetes Esto Es sencillo Pero a mi al menos No me gusta mucho Digamos Aquí lo estáis viendo Es muy sencillo Pero a mi No me suele gustar Porque no tiene tantas aplicaciones Como para Y solo preferiría hacer un super salto Y llegar a donde tenemos Vamos a llegar Es muy simple Pero solo se puede hacer Con el ganser O solo se puede hacer Durante unos segundos Con cualquier otro personaje Y es Lo que Lo que estáis viendo Aquí Ahora mismo Es Saltar Para conseguir un primer Buen impulso O incluso hacer un salto de granada Si queréis Y luego ir impulsando Con Misilitos Uno a uno Ahí me ha metido en la pared Si estáis dentro de una pared Normalmente los saltos de cohetes No funcionan Porque Es como que no hay textura Y no os impulsáis Lo suyo es eso Lanzar una granada Para impulsaros Y no ser malísimos como yo E ir impulsando La pared poco a poco Hasta que lleguéis a Eso Al sitio Que queráis llegar O hasta que escaléis La pared que queráis escalar Y ya está Dicho esto Os voy a enseñar Los tres atajos A los que más utilidades veo Con los saltos de cohete Que es El atajo de llegar Al final del digistrack El atajo de llegar Hacia la mitad del digistrack Para cuando aún no habéis llegado A después de los asesinos Y El atajo para llegar a hiperios Son los tres atajos Que más uso con saltos de cohete Y a los que más utilidades veo Si queréis que haga otro vídeo Más extenso Con todos los atajos Que conozco Al menos todos los que os recuerdo Y Hacer este atajo Con otros personajes O lo que queráis Podéis decírmelo Pero este atajo Se puede hacer con Literal Todos los personajes Ahí hacéis un salto de granada Para subir hasta Esta roca Y luego aquí tenéis que saltar En esta esquinita Porque por aquí atrás Hay un sitio Que no tiene textura Hacéis aquí las Las granadiñas Hacéis un doble salto De cohete con granadas Podéis hacer incluso el salto Sin doble disparo Que aún así va a funcionar Y cuando os mováis Aquí A esta parte de De la zona Os responderá El jefe final Del distract pick Voy a ponerme aquí Algo para matarle Adiós coleguilla Ya está Le damos la pelaceta Con un cuchillito Y ya que estoy aquí Os voy a enseñar El otro salto Que necesitáis Para cuando habéis llegado A esta parte Pero aún no tenéis Que enfrentaros A este bicho Y es este salto Creo que es Desde aquí Creo Porque ahí hay Una parada Invisible Y no sé si Bueno Lo he hecho Un poco mal Pero no Llegaré Llegué Vale Vale Perfecto Aquí habéis visto Dos cosas Una que he hecho El salto de cohetes Sin el sham Porque en realidad No es necesario Tener un sham El sham lo que sirve Es para absorber Las balas que he disparado Pero podemos usar Cualquier otro escudo Excepto el B Y podemos hacer Los saltos de cohetes Exactamente igual Solo que no vamos A ir recuperando Los misiles que usamos Y el salto este Eso Es muy fácil de hacer Ahí habéis visto Que lo he hecho Con prisas Y sin siquiera Medirlo mucho Lo único Que tenéis que hacerlo Desde aquí Y no desde ahí Si lo hacéis Desde aquí Aquí hay una pared Invisible Que os parará Y os caeréis Para el suelo Pero si lo hacéis Desde aquí atrás Es muy simple Tenemos una granadita Por aquí Creo que no necesitamos Ni la granada Creo que es No Creo que si que necesitamos La granada Pero eso Podéis hacer el salto De aquí No he comprobado Esto mucho Porque tampoco Me paso mucho El distra con atajo El distra me lo suelo Pasar normal Pero no sé Si se puede hacer Con otros personajes Tendría que probarlo Si puedes hacer este salto Sin el gunzer Pero al menos Ese otro El de llegar al jefe final Si se puede hacer Con los otros personajes Vamos ahora Con el salto Difícil De verdad Que es Este de aquí arriba Aquí puedo subir Perfectamente Con solo Saltos de cohete Normal Aquí hacemos Un doble salto Y esto Lo que tenemos que hacer Es desde aquí Desde al lado De la De la chimenea O desde la misma chimenea Un doble salto De granada Con doble salto De cohete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si lo hacéis mal Como ahora No funcionará Dos Tres Cuatro Cinco Si lo hacéis bien Si lo he hecho bien A la segunda Ya me jode Porque No lo suelo hacer A la segunda Me suelo llevar Como muchos intentos Llegáis hasta este Bordecito Aquí vemos que Estamos en el aire Estoy suspendido En el aire Solo se puede llegar Si lo hacéis Ahí Y lo optime Muy bien Porque está muy alto Este sitio Os tiro para aquí abajo Y desde aquí Podéis o completar Esta zona Y llegar hasta Los bichos estos O saltar En condiciones Si lo consigo hacer Bien Venir aquí Y mataros A los asesinos Y esto va a depender De vosotros Tengo un atajo imprescindible Cuando llegáis a matar Hiperios Os tenéis que montar Aquí arriba Y luego Hacemos otro salto De granada Para montarnos Mucho más arriba Y ya desde aquí Tenéis que ir para allá Ahora lo Ahora lo enseñaré Más adelante Pero antes Os voy a enseñar Como subir Sin el Ganserker Porque habéis visto Lo fácil que es subir Con el Ganserker Pero normalmente No vamos a matar Hiperios con el Ganserker Normalmente usamos a cero ¿No? Pues con cero Lo que yo suelo hacer Voy a hacerlo solamente Con un lanzamisiles Me montamos aquí arriba Muy sencillito Y luego eso Uno Dos Tres Cuatro Cinco En la primera granada No sé dónde coño ha caído Pero no ha caído Dónde debería caer A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Perfecto Al tercer intento Así lo Lo he conseguido A ver Psss He perdido Un Badabum Sí He perdido un Badabum Cuando estaba Cazando a un Ganserker No pasa nada Míralo Míralo Dónde está Esto lo podéis hacer De una forma Muchísimo más sencilla Así Si tenéis la Grog Nozzle Lo que podéis hacer Es simplemente Emborracharos Y bueno Si lo hubiese hecho bien De un doble salto De un doble salto De cohetes Si lo hubiese hecho bien Pues habría llegado aquí Pero no sé por qué No conseguí hacer El doble disparo En condiciones Si no Ahí acabáis de ver Que se puede hacer De otra forma Que es saltando Hacia adelante E impulsándoos En la pared Hacia arriba un poquito Porque De un salto normal De granada No llegáis Pero si os impulsáis Un poquito en la pared Podéis llegar Esto ¿Recomendable? No Porque es complicado Hacer Muy complicado De que os salga bien Coño Me acabo de quedar pillado aquí ¿Cómo os podéis Emborracharos fácilmente Con la Grog Nozzle? Yo lo que suelo hacer Es darle al Al control Y al tabulador Hasta que se me empieza A balancear La cámara Le he dado al Lanza de granada Me da recarga muy bien A ver Uno Ya está Es mucho más sencillo El doble salto de granada La verdad Lo recomiendo mucho más Una vez lleguéis aquí arriba Simplemente tendréis Que avanzar Voy a hacerlo solamente Con Con el Ganserker Sin la Furia Ganserker Para que veáis Que se pueda hacer De forma normal Y aquí Os recomiendo Que lo hagáis Con un salto de granada Un salto de granada Más doble disparo Por si las moscas Porque si os caís Para abajo Bueno pues Pues ya está Ya estaría Llegamos a esta pared Invisible Bueno invisible no Es visible Intangible Llegamos a esta pared Intangible Atraversamos por aquí Y yo me suelo pegar A la pared Porque así es mucho más rápido Porque si os pegáis A la pared Podéis caer ahí Iba a decir Pero si no os pegáis A la pared Pues tenéis que subir Las escaleras Hay una probabilidad De que el estibador Este se ponga aquí Se quede aquí En medio Y no tengáis forma De subir Porque Porque el cabrón No bloquea La entrada Pero si Si llegáis aquí Arriba A la parte En la que Estoy ahora mismo Si llegáis a esta parte Pues simplemente Tenéis que subir Esta escalerita Y llegáis A donde está Imperius Y pagáis vuestros Vuestros heridios Entráis Lo matáis Hacedlo Hacedlo las veces Que queráis Y si queréis Volver a entrar Pues podéis hacer El mismo truquillo También si os sentís Un poco chulos Podéis volver Haciendo esto A ver si me sale Claro Ahí estamos Podéis volver Haciendo esto Y volver Manualmente Al viaje Rápido En vez de salir A entrar Pero si ya depende De ¡Uh! Un choble salto Un choble salto No No Seguramente Sepáis que esta puerta Normalmente se suele quedar Bugueada Y no te deja Entrar de nuevo En la arena Cuando estás luchando Contra hiperios Se le queda ahí La barra de vida Y la puerta Se queda cerrada Pues hay una forma De entrar de nuevo Solamente si estáis Usando el ganser Pero bueno También podéis hacerlo Con Con eso Con el badabum borracho O con un doble salto De granada perfecto Pero Es mejor hacerlo Con el ganser Que perdéis menos tiempo Os ponéis aquí En el mismo sitio Donde os he enseñado Para volver Doble salto de granada Y os montáis aquí arriba Esto he tenido que buscarlo Porque normalmente Juego con cero Y con cero Pues simplemente salgo adentro Y vuelvo a hacer Todo esto de nuevo Pero En fin Os montáis aquí arriba Lo habéis visto Es fácil Desde el agujero este Os subís con el salto de granada Aquí arriba Aquí otro salto de granada Y una vez Estáis aquí arriba Pues simplemente tendréis que Andar Hasta la arena de hiperios Aquí veis que Un saltito Un saltito Por favor Si Si te quieres meter aquí dentro Gracias Y podéis entrar Sin Tener que Ni pagar la puerta Ni abrirla Ni Ni nada Si está un amigo aquí Peleando contra hiperios Y a vosotros os han matado O os unís a la partida de alguien Y está peleando con hiperios Podéis entrar de esta forma En fin Creo que Ya lo he dicho todo Al menos todo lo importante Si Si queréis que enseñe A lo del distract pick Con todos los personajes O esto de una forma más extensa O como entrar de nuevo En otras arenas De otros Cases de incursión Y tal y cual Pues podéis decírmelo Pero no voy a terminar Este vídeo Creo que ya he Abarcado todos los temas Más importantes O al menos los Lo más sencillo Porque por ejemplo Lo de Lo de la puerta de hiperios Es Real issue Sabes ahí Esto es la Esto es la real shit Esto pasa mucho Esto es Algo que pasa Cuando estás ahí jugando De forma normal A las tierras fronterizas Pero Normalmente Yo que sé Como entrar de nuevo A la arena de vorácido No lo voy a usar tanto Porque quien pelea Contra vorácido Y Contra pyropeed Bueno Pyropeed es fácil de matar Pero esta mierda Esta mierda a veces Te quedas como Se queda como uno de vida Te mata Y dices tú ¿Qué quieres? ¿Hacer todo de nuevo? O no Pues te saltas la puerta Y ya está En fin No me enrollo más Que me va a quedar El vídeo larguísimo Espero que os haya sido útil Tanto los saltos de cohete Como Como eso O los atajos Si os ha gustado Si os ha gustado Ya sabéis Puedes darle a like Comenta si tenéis alguna sugerencia Y suscribiros para más Que tengas un buen día Y hasta la próxima No me enrollo más